Hola, mi nombre es Peyo Altadil, soy ingeniero informático y os voy a hablar de los principios Lean. Los principios Lean o la metodología Lean está inspirada en los modelos de gestión de la producción automovilística y en el caso del desarrollo de software establece estos principios. Lean significa ajustado, es decir, algo que no tiene ninguna cosa sobrante. Los principios serían, por un lado, eliminar desperdicios. ¿Qué son los desperdicios en un desarrollo de software? Todo aquello que no aporte valor al usuario. Por ejemplo, un programa que no funciona, una funcionalidad incorrecta, una mala gestión del backlog, todos esos requerimientos del cliente que no se sigan bien. Puede ser también añadir una funcionalidad que ni siquiera nos han pedido, puede ser fallos de comunicación, puede ser repetir el mismo trabajo otra vez. Todo eso no aporta valor al usuario y por tanto es un desperdicio y hay que eliminarlo. Por otro lado está el aprendizaje amplificado. El propio proceso de desarrollo ya es por sí un aprendizaje continuo, al menos así hay que verlo. Todas las ideas se pueden plasmar en el código. Un buen ejemplo de ello es que, por ejemplo, los requerimientos, en lugar de estar en documentos, Word de no sé cuántas páginas, pueden estar directamente en test unitarios, como se hace en la metodología BDD. También las reuniones deberían servir como un aprendizaje continuo de dominio y una forma de comprender las necesidades del cliente y las necesidades del propio equipo. Y todo eso además se puede hacer con ciclos cortos en los que metemos refactoring y por supuesto test unitarios. Por otro lado, hay que decidir lo más tarde posible. ¿Qué significa esto? Que hay muchas decisiones críticas que, aunque parezca mentira, hay que intentar dejarlas para el final. Decisiones como qué tipo de gestor de base de datos vamos a utilizar, qué framework, qué frontend vamos a utilizar, etcétera. Esto hay que dejarlo para el final y hay que ajustar nuestra solución en pequeños ciclos de tal manera que podamos probar y evaluar distintas soluciones para que ya al final podamos decidir si vamos a usar determinado producto u otro. Entregar tan rápido como sea posible. Hoy en día los proyectos en su mayoría son o bien proyectos web o bien aplicaciones para móviles o una mezcla de los dos. En unas aplicaciones de este estilo, los usuarios las descargan y inmediatamente ya nos están valorando la aplicación, nos están dando feedback, nos están pidiendo nuevas funcionalidades y por lo tanto hay que intentar dar respuesta lo más rápido posible. Porque además, como bien dice ahí, el primero en llegar triunfa. Es decir, el primero que saca una aplicación de este estilo es el que va a triunfar. Quizá alguna vez os haya pasado que se os ha ocurrido una gran idea y en cuanto habéis ido a comprobar si esa idea ya existe, comprobáis que efectivamente no solamente lo ha hecho uno, sino que lo han hecho varios. Por lo tanto, hay que entregar lo más rápido posible. Luego el equipo. Un equipo realmente no debería verse, como lo ven los gestores tradicionales, como un conjunto de recursos. Las personas no deberían verse como recursos que se asocian a como un servicio de hosting o unos servidores. No son un recurso más que se puede valorar el número de horas ni dinero. De hecho, el propio equipo de desarrollo debería asumir su propia gestión. Debería tener tareas que sean asumibles, realistas y siempre un contacto directo con el cliente. No sé si habéis oído hablar del test de Joel, pero si una empresa cumple todos los puntos de este test, simplemente se podría decir que hay que dejar en paz el equipo porque con esas condiciones va a trabajar perfectamente sin tener un manager encima. Luego hay que construir con la integridad dentro. Hay que ofrecer una imagen de robustez. Para esa integridad, para conseguirlo, tenemos que tener, por un lado, flexibilidad y también debemos crear algo que sea fácilmente mantenible. ¿Cómo conseguimos eso? Una vez más, con contacto directo con el cliente, desarrollando en esos pequeños ciclos, recibiendo en esos contactos con el cliente y en esos pequeños ciclos la información en pequeñas dosis, no en especificaciones interminables. Y, por supuesto, siempre aplicando en esos pequeños ciclos refactoring, testing e integración continua. Y, por último, el ver el todo. Esto lo resume la frase que se ve ahí. Piensa lo grande, actúa a pequeña escala, falla pronto y aprende rápidamente. Los proyectos hoy en día son complejos. Ya no solamente es una aplicación que hace una base de datos. Tenemos un frontend, tenemos un backend, tenemos una base de datos, pues es relacional, no es relacional, puede haber servicios aparte. Para poder gestionar esto bien hay que dividirlo y descomponerlo en pequeñas tareas. Al ser posible, aunque es difícil, hay que trabajar en equipos estables y hay que intentar implicar a todas las partes. Porque, aparte, los proyectos puede que no estén solamente en manos de un equipo, sino que pueden estar en manos de varios equipos. Y todos ellos deberían implementar o seguir esta metodología. Pero, recuerda siempre, si al menos eres un aspirante a ser un aprendiz, desarrollador de software, sin las disciplinas técnicas, una metodología ágil no tiene ningún sentido.